Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club Pachuca vs Santos. Horario, posibles alineaciones y donde ver el repechaje de la Liga MX. El equipo del Club Pachuca recibe al Santos Laguna en el Estadio Hidalgo, en las acciones del repechaje del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en duelo a disputarse este sábado 6 de mayo a las 7 y 10 de la CDMX por la señal de Fox Sports y Claro Sports. El conjunto, comandado por el director técnico Guillermo Almada, busca seguir en su camino por el repechaje como locales, llegando a este partido con par de victorias frente al Atlético de San Luis en la jornada 16 y contra el Querétaro en la pasada jornada 17. Por su parte, los dirigidos por el entrenador uruguayo Pablo Repetov llegan a este encuentro en un momento no muy bueno, después de perder a su anterior entrenador Eduardo Fentanes y tras caer en las últimas dos jornadas contra Querétaro y Cruz Azul. Por su parte, el Santos Laguna solo pudo ganar un partido de sus últimos cinco juegos, cuando vencieron de visita a los rayados en la jornada 15 y al final cayeron en tres ocasiones, logrando solo un empate en la fecha 13 contra los rayos del Necaxa, para lograr 4 puntos de 15 posibles alineaciones probables del partido entre Club Pachuca vs Santos Laguna. Los Tuzos se plantan en su estadio con la oportunidad de oro de capitalizar el levantón que lograron en las últimas jornadas. Para ello, Guillermo Almada contará con un Cristian Arango que volvió a anotar para darle los tres puntos a su equipo en la jornada pasada. Sin embargo, también se encuentra con un José Castillo que tuvo que retirarse en el primer tiempo de dicho partido por lesión. La presencia del joven lateral derecho está en duda para el duelo ante Santos. Posible once de Pachuca, Oscar Ustari, Brian González, Gustavo Cabral, Enzo Martínez, Kevin Álvarez, Avilés Sultado, Eric Sánchez, Luis Chávez, Romario Ibarra, Roberto de la Rosa, Cristian Arango, DT, Guillermo Almada. En el caso del equipo visitante, la conformación de la plantilla será mucho más sencilla. Santos podrá contar con todos sus futbolistas en excelentes condiciones, al menos en la previa. Incluso, el equipo recuperará a Lucas González, quien había estado suspendido por la tarjeta roja que vio ante Monterrey. Sin embargo, a pesar del buen estado físico, se espera rotación, pues el nivel de muchos jugadores es muy bajo. Posible once de Santos, Gibran Lajud, Raúl López, Hugo Rodríguez, Doria, José Lozano, Jair González, Salvador Mariscal, Lucas González, Emerson Rodríguez, Juan Bruneta, Harold Preciado, DT, Pablo Repeto.